Ed Sheeran anuncia su nuevo trabajo discográfico, Number Six Collaborations Project, y aquí en Pop News te venimos a revelar todos los detalles que debes saber. Muy buenas, Ed Sheeran ha anunciado su nuevo trabajo discográfico, que es un proyecto musical muy interesante y desde luego que va a cambiar completamente de la tónica que ha ido llevando en los últimos trabajos discográficos. Siendo un álbum muy especial, y es que se trata de un álbum con 15 canciones bajo el título Number Six Collaborations Project, se lanzará el próximo 12 de julio, y esas 15 canciones serán todas en colaboración de otros artistas. El primer single que tuvimos de este nuevo álbum es ese I Don't Care junto a Justin Bieber, que ha triunfado como la Coca-Cola, está número 2 en el char mundial ha debutado, y desde luego parece que va a tener bastante protagonismo durante este verano. Pero él no va a parar de estrenar singles porque este viernes, mañana mismo, en unas horas, tendremos disponible su nuevo single titulado Cross Me, en colaboración de Change the Rapper y P&B Rock. Del resto de colaboraciones del disco no conocemos aún con quién ha sido, pero él dice que todos son artistas que admira mucho, y podemos ver que van a ser muy variados en estilos musicales, con lo cual creo que pueden aportarle una diversidad musical muy interesante a Ed Sheeran, es un álbum que compuso cuando estaba de tour el año pasado, y dice que son temas muy especiales y que los va a cantar con artistas muy especiales para él, con lo cual parece que se viene un álbum muy diferente en la carrera de Ed Sheeran, y podemos esperar grandes colaboraciones, no sé, ya tuvimos a Beyoncé colaborando en un remix de Perfect, pero a ver si tenemos una nueva colaboración inédita con Beyoncé, o yo me imagino de repente a Pink, no sé, quién más, Camila Cabello, podemos ver. Hay artistas muy cercanos a Ed Sheeran, a Adele por ejemplo también, que pueden sorprender en ese nuevo trabajo discográfico, y que desde luego, si ya solamente Ed Sheeran vende un montón su nombre y tiene ahora mismo la sartén por el mango en la industria musical, pues colaborando con estrellas de primera línea, como pueda ser Justin Bieber o quién sabe quién más, desde luego va a gobernar el mundo un año más, eso está claro. Ya sabes que para estar informados sobre toda esta nueva era musical de Ed Sheeran, te aconsejo que te suscribas a este canal si no lo has hecho aún. Te dejaré aquí, al lateral, un par de vídeos de los cuales hemos hablado de todos los proyectos musicales que está por traer Ed Sheeran, por si no te has enterrado de alguna noticia, y si ya te has suscrito, pues es maravilloso, porque significa que nos veremos en próximas transmisiones. ¡Gracias!